Ahora, dicho esto, Gaby, ¿dónde lo vamos? Ahora vamos a hacer justamente unas vacaciones sin huellas. Ah, mirá vos. Viste que ahora está todo lo... Eso es para irse con un amante. Está muy bueno, me encanta a mí esa onda. Hablamos del HAPPN, del Tinder y todo eso. ¿Vacaciones sin huellas qué es? ¿Para irse con un amante? Y bueno, y también, también podría aplicar, podría aplicar. Se le acaba de ocurrir otro negocio, ¿eh? Claro, bueno, estamos con un emprendedor. Qué cobarde. Con el cofundador de Iniciativa Imagin, que tienen una página que se llama Vacaciones sin Huellas, que justamente se trata de turismo sustentable. Ah, mirá qué bueno. Esto de viajar y no hacer, digamos, crear impacto negativo en la naturaleza. Hoy nos visitan en el estudio. Muy buena idea. Hoy tenemos visita en el estudio. Y nos visita Cristian Cejas. Cristian, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? Bueno, contanos de qué se trata así, para que todos entendamos, viajero frecuente que nos escucha el país, vacaciones sin huellas. Y vacaciones sin huellas no es precisamente lo que vos habías comentado, pero... Puede ser un buen negocio. No es malo, no es malo. Claro, puede ser así como un apartado, una pestañita. Y para grandes empresarios, ¿no? Para ir a un topo. Ah, tope de gama, vos decís. Claro, no cualquiera se puede ir con su amante y no dejar huellas, digamos. El que es pobre como uno, deja huellas siempre. Bueno, contame de qué se trata vacaciones sin huellas. Sí, no, no. Vacaciones lo que hicimos con Iniciativa Imagine, que es nuestro emprendimiento, es tratar de concientizar, por un lado, a los turistas, que, bueno, obviamente, toda actividad tiene su impacto. Que las vacaciones también la tiene, pero que a su vez pueda ser algo positivo por el ambiente en sus vacaciones. Entonces, bueno, hemos creado un pasaporte verde para el turista, en donde se le calcula su huella de carbono por el transporte, por los días de estadía, pero no solamente como algo negativo, de decir, bueno, esta es tu huella, sino que también le damos las herramientas para que pueda reducir esa huella. Entonces, ahí el turista va a poder elegir emprendimientos que ya están cuidando el agua, tiene gestión de residuos, tienen buenas prácticas de eficiencia energética, y a su vez también poder realizar actividades de bajo impacto, como andar en bicicleta, avistaje de aves, es decir, tratamos de concientizar sobre el impacto negativo y positivo que uno puede tener en sus vacaciones. Ese es por el lado del turista. Y por el lado del sector o de la oferta turística, trabajamos con los destinos turísticos en el sentido de promocionar estas buenas prácticas y estas políticas sostenibles que suelen haber en las ciudades, y con el sector empresario en esto de capacitarlo en buenas prácticas, ya sea de gestión ambiental, también social, y de responsabilidad social empresaria, bueno, como para que tengan una herramienta para poder difundir su emprendimiento desde otras perspectivas que vendría a ser esto del turismo responsable. Claro, claro, claro. Bueno, acá Cristian nos trajo un pasaporte verde donde vos podés calcular, por ejemplo, si vas en auto, cuánto, si usás nafta, diésel, GNC, bueno, veo que el GNC es mucho, tiene mucho menor impacto, y después si vas en colectivo o en avión, y en colectivo es impresionante lo que bajás el impacto ambiental. Sí, sí, totalmente, y es más, si vas en auto, ahí te da la posibilidad de poner, bueno, si vas solo, si vas de a dos, bueno, si vas con el auto lleno, obviamente la huella es mucho menor porque se divide entre todos. Claro. Esto de compartir el auto, que también está muy de moda, bueno. Claro, el carpooling. Exacto, sí, sí. Es decir, el medio de transporte también genera, digamos, desde cómo iniciamos nuestras vacaciones, tiene su impacto, y la forma en que elijamos cómo viajar, no solamente va a tener mayor o menor, digamos, facilidad para poder acceder, sino también tiene, por así decirlo, algún impacto en el ambiente, que obviamente lo podemos reducir. Claro, claro, tal cual, porque imagino que, bueno, vos hablabas un poco también de la estadía, bueno, acá habla, mirá, de la electricidad, del gas también, claro, que uno va consumiendo, por ahí uno no se da cuenta de todo eso, ¿no?, de que uno consume todo eso cuando está de vacaciones. Y lo que tratamos ahí de forma sencilla, como ilustrar o decir, bueno, este es tu impacto. Claro. Pero, bueno, le damos como en forma de juego para que pueda ir sumando y restando puntos en CO2, serían esto de la huella de carbono, para que en sus vacaciones juegue con esto de la huella de carbono y conozca el destino desde otro ámbito. Claro. Bueno, ¿y cuáles serían para vos, así como las vacaciones de menor impacto? Ir, bueno, a dedo sería lo ideal, ¿no?, o en bicicleta. No. Tenemos muchos viajeros que hacen eso. En bicicleta vas a usar en algún momento un auto. Ah, claro, en bicicleta es el menor. Sí, sí, sí. Yo creo que no hay algo ideal. Yo creo que yo, o nosotros apuntamos con Iniciativa Imagine, en esto que en cualquier vacaciones uno puede hacer pequeñas cositas como para mejorar el ambiente, por así decir. Bueno, yo tomo esta decisión que realmente marca la diferencia en esto de decir, bueno, dejo el auto y camino por la ciudad, conozco a la gente del lugar. Aparte, la experiencia es totalmente diferente. Entonces, digamos, nosotros apuntamos más que nada a dar recomendaciones de pequeñas cosas que, bueno, tienen grandes impactos. Claro. Bueno, a ver, empecemos. Dejo el auto, llego al lugar, guardo el auto en el garage del hotel, elijo un hotel que tenga así como acuerdos sustentables, por empezar, ¿no? Exacto. Hay un montón, hay como más de 800 certificaciones ambientales. Mira, hay muchos. ¿Ah, sí? Hay un montón, internacional, nacional, nacional hay varias, pueden ser públicas, está desde el Ministerio de Turismo, tienen públicas, hay privadas en Argentina. Y nosotros lo que hicimos es, no precisamente ser una certificadora, sino que llegar o guiar con los destinos políticos para que los municipios, sea desde la Secretaría de Turismo o Ambiente, puedan certificar o clasificar a sus emprendimientos que obviamente están haciendo algunas prácticas aisladas. Entonces, lo que intentamos nosotros es agruparlas. Claro, digamos que vos, ingresando a esta página, podés decir, bueno, yo elijo, quiero tratar de, a ver, dejar el menor impacto ambiental posible. Entonces, bueno, elijo dentro de este determinado alojamiento. Bueno, elijo ese alojamiento. Me voy en el auto, vamos a suponer, o me voy en colectivo, dejo el, vamos a suponer que dejo el auto en el garage y me manejo caminando o en bicicleta. ¿Y qué otras actividades son recomendables para bajar el impacto ambiental? Bueno, también podés utilizar el transporte público. También. Pero generalmente es el trekking, obviamente. Claro. El trekking que puede ser senderos urbanos, pueden ser senderos en parques nacionales, conocer las reservas. El avistaje de ave es una actividad de bajo impacto. Las cabalgatas. También, más que nada, nosotros también apuntamos a que se conecte con la gente del lugar, con la comunidad, con la parte cultural que hay. No solamente todo ambiental, sino la cultura, el tema de que conozca los museos. Y obviamente que visite reservas, reservas parques nacionales. Y bueno, andar en bicicleta también. ¿Y en la parte gastronómica hay algo que se pueda hacer? Sí, nosotros justo en Esquel, que es a donde estamos, hemos implementado este proyecto, trabajamos en una segunda etapa con el sector gastronómico. Y obviamente ahí tratamos con ellos, más que nada, gestionar o asesorarlos con algunos residuos que son especiales o particulares de ese sector. Por ejemplo, ahí los gastronómicos que están participando, tienen un tratamiento sobre el aceite de cocina. Bueno, es un aceite, no peligroso, pero es un aceite especial, categorizado en donde, bueno, un litro de aceite contamina mil litros de agua. Entonces, si el gastronómico lo tira por la cañería, no solamente las tapa, que va a ser mayor costo para él, sino que o la tiran en el piso. Igual no las tiran los gastronómicos, por lo general. Exacto, pero eso debería tener un tratamiento especial. A lo mejor no lo tiran, pero ese proceso que le hacen a quien se lo venden, sea peor también. Sí, o se lo da a los animales, que también, bueno, y como que no hay un seguimiento. Entonces, lo que hicimos ahí es tratar de asesorarlos en decir, bueno, con este aceite o se puede mandar a la planta de residuos, si hay, se puede hacer biodiesel, y hasta nosotros mismos hemos creado otro emprendimiento con lo cual, con esos aceites, hacemos jabones reciclados. Es decir, hay un montón de soluciones. Con un olor a milanesa que da, está tremendo. Te puedo asegurar que no, 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 no. Ah, yo digo, sabor a papas fritas, sabor no, eh. Fragancia, fragancia a papas fritas. Eso, es más, lo filtramos y la... Rabas. Te bañás y quedás una raba andando. No, no, te queda, la verdad, son jabones... Perdón, eso de ustedes, yo me estoy tomando, bueno, contame de qué se trata. Es otro proyecto, no, sí, sí, es otro emprendimiento con lo cual se derivó de esto del turismo responsable por haber trabajado con los gastronómicos, en donde, bueno, es como un queso, eso tarda 30 días en poder usar ese jabón, es decir, se saponifica, ese es el proceso químico, en donde además uno le puede agregar rosa mosqueta, le puede agregar cualquier tipo de fragancia, pero nuestra particularidad allá es que nos asociamos con una emprendedora mapuche que tiene hierbas medicinales y también con chicos de salud mental que trabajan en el fieltro. Entonces hacemos jabones exfoliantes, a donde los envolvemos con lana los jaboncitos y quedan como una esponjita y cuando se consume te queda la bolita del fieltro, sería. Ah, mirá qué bueno. Y eso imagino que debe ser biodegradable también. Sí, claro. Totalmente. ¿Y dónde se consiguen eso? Eso, por el momento en Esquel, que está mi socia hasta allá, pero el día de mañana les puedo decir que envía varios jabones para acá. ¿Una página de internet? Sí, 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 sí. El proyecto se llama Naturelia. Ah, está, está. Y creo que la pueden encontrar. Todo eso, muy bueno, muy bueno, muy buena idea. Naturelia. No para de ser emprendedor este día. Vamos a seguir hablando y te va a decir, bueno, no, pero con el aire que respiramos nosotros ahora, con ese aire que estamos haciendo un proceso. Y te vende todo, te vende todo. No, 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 resguarda. Porque si no, es así. Sí, sí, sí. Si no, eso generalmente o se van las napas o contamina el, obviamente, el agua, el suelo, la flora. Entonces, bueno, le tratamos de reciclar todo lo imposible. Tal cual. Bueno, y así está muy bueno. Eso para la parte gastronómica. Yo pensé que iba muy otro a decir, bueno, a lo mejor de los árboles caídos hacemos leña para hacer un asado, por ejemplo. Eso es natural. Ahí no gastamos nada. Ojo a donde haces el asado. Exacto. Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí. Siempre está habilitado. Parques Nacionales tienen también todo un problema con eso de que la gente hace fuego en cualquier lugar. Sí, en cualquier lugar. Bueno, el tema es como guiarlo a los turistas en que no solamente darle recomendaciones así muy, muy netamente, sino que, bueno, tratar de que empiece a jugar con esto de la huella de carbón o que empiece a conocer, pero a través del juego. Por eso nos enfocamos mucho en este tipo de metodología. Claro, claro, porque hay un apartado, digamos, donde vos podés calcular tu huella. Exacto. Al final de tus vacaciones vas a saber si tuviste unas vacaciones con huella o sin huella. Porque vas a estar sumando por tu transporte, pero también vas a estar restando por las actividades estas que te van a dar un puntaje. Claro, claro. Está fenomenal. Y suele, digamos, el punto más bajo para no dejar huella es muy bajo o está bien, digamos. Quiero decir, no hay que hacer absolutamente nada para no dejar huellas. No, digamos, huellas siempre vamos a tener. Por eso, por eso. El tema es que hacemos con, exacto, con lo que hacemos. Es decir, se puede reducir, pero uno puede aportar positivamente, no necesariamente negativamente. Claro, totalmente. Bueno, me encantó esto de vacaciones sin huella. Sí, me gustó. Me gustó mucho. Aparte tiene muchos consejos. Podés calcular la huella. Los chicos están desarrollando también una aplicación para que vos te bajes en el teléfono y puedas ir siguiendo, digamos, a ver dónde sumás y dónde restás también. Porque a lo mejor hay destinos que son como más amigables y tenés posibilidades de reducir mucho tu huella y en otros lugares donde se te complica un poco más. Quizás no, porque bueno, por los establecimientos o por el tipo de paseos que se pueden hacer y todo eso. ¿Cuál sería el lugar más sano? Más sano. Más limpio para vacacionar. Para vacacionar. Nosotros viajamos durante un año por la Patagonia. Es decir, nos tomamos ese año de investigación. Porque uno dice, bueno, fuera se hace mucho más que en Argentina. Y realmente nosotros creíamos que no, que en Argentina teníamos mucho de qué mostrar. Y en ese año nosotros queríamos recorrer todo la Argentina y no salimos de Patagonia. Por el simple hecho, no desde las distancias, sino de que había mucho, mucho que se estaba haciendo pero no se conoce. Entonces, esto de la aplicación para celulares es esto, de mostrar todo lo que lamentablemente no se puede ver o uno no tiene acceso. Claro. Y nosotros de ese viaje vimos que hay muchos destinos con distintas prácticas y muchos empresarios con muchas prácticas aisladas. Pero en su momento, creo que por eso funcionó y sigue funcionando. Hace tres años que está funcionando en Esquel. Esquel es una localidad que nosotros consideramos que iba a andar el proyecto y anduvo muy bien porque tiene plantas de residuos, porque tiene parques nacionales, porque la política de Esquel en la parte turística es Esquel cuida tu naturaleza. Claro. Entonces, digamos, como que anduvo la gente, hay un movimiento muy fuerte del no la mina, es decir, no la mega minería. Claro, claro. Hay una conciencia en la gente y que, bueno, que ayuda y que empapa al turista que va ahí. Es decir, uno que llega ahí le llama la atención. Primero que no hay semáforos de una ciudad de 50.000 personas, pero también que le llama la atención esto de separar los residuos. Entonces uno capaz que en esos 15 días como que se va acostumbrando y faltan otros 15 como para agarrar ese hábito de separar los residuos. Totalmente. Está bien, estaría buenísimo poder traerlo, ¿no? A tu lugar y seguir con esa costumbre. Bueno, se contactan con Cristian a través de, bueno, nosotros con Viajeros Frecuentes vamos a poner en todas las redes sociales. Sí, sí, sí. Cristian, un verdadero placer. El placer es mío y muchas gracias por la invitación. No, por favor.